Estimadas diputadas y diputados, concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta decimosexta legislatura del Estado. Periodo complicado ante la emergencia sanitaria que hoy enfrentamos como país que nos ha llevado a replantearnos y reflexionar el ritmo y modelo de vida que estamos llevando como seres humanos. Dentro del trabajo que realizamos en el presente periodo, podemos destacar la necesidad de integrar las nuevas herramientas tecnológicas que en un periodo de muy corto tiempo han tenido una enorme influencia en la manera en que se colabora, se dialoga, se construye y se logran acuerdos. Así también la importancia de sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género en la búsqueda de un Estado más equilibrado y paritario que nos ayuda a eliminar los obstáculos del desarrollo político de las mujeres. Dentro del tema de la reactivación económica del Estado, se presentaron diversas iniciativas y exhortos en materia de planeación y desarrollo económico, tan fundamentales para empresarios, comerciantes locales y artesanos. Finalmente se abordó el tema de salud, que hoy por hoy es el más significativo. Esta pandemia nos trajo situaciones impensables y nos hizo enfrentar un panorama jamás imaginado, pero definitivamente también nos obligó a prepararnos para que en un futuro la respuesta de las instituciones sea aún mejor, encontrando en esta crisis el espacio de oportunidad para seguir avanzando en la construcción de un Estado a la altura de los tiempos y desafíos tan necesario para el bienestar de las familias quintanarruenses y en concordancia con los nuevos tiempos. Quiero agradecer a mis compañeras diputadas, a Nayamín Pamplona Ramírez, Linda Saray Cobos Castro y Judith Rodríguez Villanueva por contribuir con el suscrito en la conducción de los trabajos realizados por esta mesa directiva. Gracias a todo el equipo de procesos legislativos, a la subsecretaría jurídica y a todos los trabajadores del Congreso de Quintana Roo. Comunicación social, audio, fotografía, video. De igual forma, un reconocimiento a las diputadas y los diputados por la responsabilidad en la atención de los asuntos que se atendieron, siempre actuando en beneficio de nuestro Estado. Hoy culminan los trabajos de esta mesa directiva. La más joven y con más paridad del país. Momentos gratificantes para mi experiencia como legislador joven y quintanarruense. Este ha sido hasta este momento, sin duda, el más grande honor de mi vida. Sin otro particular, les reitero mi respeto constitucional y espero que desde otra trinchera juntos sigamos luchando por Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.